bien amigos vamos a seguir con hell wanted vamos a ver acá miren miren cómo se ve todo ok y si lo pongo así acuérdense que para poder jugar la noche 5 tengo que darle a esto para poder jugar la noche 5 ok vamos a darle con la espaciadora y ahora sí vamos a jugar estoy un poco fuera de práctica ok porque hace tiempo que no lo juego vamos a esperar a que termine de hablar ok la habitación se ve toda azul oscuro una y una y una y una y vete ok yo le puse lo suficientemente claro para que se vea así ok pero en realidad esto se vería más oscuro pero yo lo aclaré mucho se acerca alguien por los ductos de aire o ajá foxy y todo el mundo toy freddy toy bonnie todo el mundo todos los juguetes juntos imagínate que tus juguetes te atacarán se está ríendo el mocoso mocoso ejeje no pudiste no pudiste ganarme ok se acerca se acercan hello adiós enano jejejeje ok ok bueno prácticamente le doy tengo tengo darle todo el tiempo a la caja de música si lo jugás con mando es más sencillo si lo jugás así madre mía madre mía bonnie pero a veces escucho un ruidito así que te da tiempo de reaccionar y ponerte el sombrero ok eso es para que Foxy no me mate ok, que lo dejo ahí pegado lo dejo pegado como un chicle cuando no puedo prender el ducto de aire me pongo el sombrero por las dudas, no sea cosa que esté ahí y yo no le puedo alumbrar porque o sea, para si se agota la luz tengo que ponerme el sombrero por si está alguien en el ducto, entendiste, porque yo no bueno, ahí está, ahí viene, ahí viene chica, ya sabía y tú enano, ¿dónde estás enano? te escuché, yo te acabo de escuchar enano muy bien, dale dale en realidad no es un enano, es un niño, pero bueno muy bien, vamos a dar vuelta a esto la verdad que ahí está Foxy ahí viene Toy Bonnie aquí está la pila entonces del lado derecho está lejos, se escucha lejos pero por las dudas tú sabes tú sabes por las dudas ok se ve así diferente la noche porque es la noche 5 que está oculta, que es fantasma hola hello acuérdense de que los fines de semana y el viernes juego Roblox con los amigos que quieran participar en los videos no he estado grabando siempre en Roblox porque quería habituarme a algunos juegos pero la verdad que algunos juegos de Roblox son difíciles pero bueno si quieres jugar conmigo en Roblox solamente tienes que agregar mi nombre basta déjeme de hablar váyanse yo no quiero tenerlos de huésped porque no se buscan un trabajo y una vida y se buscan un alquiler por ahí no vete mangle bueno, lo bueno de este juego es que los vas viendo cuando se van acercando este camina hacia adelante es más sencillo que el original porque el original no te avisa cuando se mete al frente de ti ok es más difícil en cambio acá ves el movimiento ves el movimiento sexy jajaja estoy mal loca aquí la cabra ya sabes si se te atora la luz te pones el sombrero y evitas todo rollo así, ok todo problema tan tan bueno también voy a seguir jugando a Potship que es un juego bastante difícil Custom Night se parece a la Custom Night pero es muy interesante acá vamos a darle vuelta a esto un globo y no poder romperlo el globo no, parece que no parece que no bueno si te gustó un like suscríbete y hasta luego Roblox y Hell Wanted y Poshit Chau 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 ¡Gracias!